Soldados rusos han violado a ucranianas y han obligado a sus familiares a presenciar la agresión en un número elevado de casos. Así lo ha afirmado este lunes a EFE el académico y activista pro derechos humanos Pablo de Greif al término de la misión de investigación de la ONU sobre la guerra en Ucrania. Greif, que tiene una larga experiencia documentando violaciones de los derechos humanos, afirmó que estas agresiones sexuales y el tormento infligido a los seres queridos de las víctimas obligados a presenciarlas dan una dimensión de crueldad con la que a menudo actúan las tropas rusas de ocupación en Ucrania, que especificó que los militares rusos han perpetrado agresiones sexuales contra personas de todas las edades, desde una niña de cuatro años hasta una mujer de 82. De Greif, que es uno de los tres expertos que forman la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por las Naciones Unidas para Ucrania, también ha afirmado la posibilidad de que las fuerzas armadas rusas hayan cometido crímenes contra la humanidad en tres tipos de situaciones. El genocidio y usar de forma sistemática la tortura en contra de personas detenidas, tanto militares como civiles ucranianos, son los delitos más graves que reconoce la ley internacional. A este caso se suman también los efectos contra las infraestructuras eléctricas y térmicas y la Comisión estudia las consecuencias para la población de estar durante días enteros sin calefacción ni electricidad.